El Comité Organizador de las Fiestas Patronales San Antonio de Padoa 2018 realizó este viernes una rueda de prensa para dar los detalles de dichas fiestas. La información la ofreció Félix Marcelino Ramos, quien es el encargado de las actividades. El día 4 iniciamos oficialmente lo que son las celebraciones de nuestras fiestas patronales en donde nosotros a las 7 de la mañana vamos a tener la alborada con la banda de música de la alcaldía rica. A las 8 de la mañana tendremos pisamiento de la bandera nacional en la personalidad José Minervino con el cuerpo de bomberos del municipio de Tenares en el ayuntamiento de la alcaldía municipal. A las 6 de la tarde tendremos un juego de softball dándole prioridad a la parte deportiva en el juego de softball del municipio de Tenares. También a las 6 de la tarde de manera simultánea estaremos en la iglesia de San Antonio de Padoa con la coronación de nuestras fiestas. Mientras que Leo, la antigua Presidenta del Comité Organizador dijo que por la entrega de los tenarenses las mismas han trascendido internacionalmente. Ustedes saben compañeros que el municipio de Tenares es un sello de calidad a lo que es nuestra fiesta patronal. Lo que ha hecho posible que esta fiesta sea reconocida a nivel nacional por los diferentes pueblos. En la rueda de prensa realizada la mañana de este viernes participaron diferentes personajes, nacionalidades de la ciudad. Las fiestas San Antonio de Padoa se realizan cada año del 4 al 13 de junio en este municipio de Tenares. Desde el municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal. Para NTN, Robinson Polanco.